Giro inesperado sucedió en torno a la muerte de Jackson Pacheco, un joven de 18 años hallado en la habitación donde residía, ubicada en el barrio Los Fundadores. En el reporte de la necropsia hallaron en el cadáver varias heridas a puñal que le ocasionaron su deceso. Inicialmente las autoridades informaron que su fallecimiento se había producido por inhalación de gases que ocasiona una pequeña conflagración al interior del domicilio. A las 5 de la mañana se levanta, ve esa pared caliente y ve el humo y él me llamó y me tocó la puerta, ¡pum, pum, pum, pum! Julián, 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 ¿qué pasó? Ven acá lo que está aquí, ve. Me metí por el portón allá y estaba la ventana que está a este lado, estaba prendida. Julián, vamos a abrir la puerta para ver si está muerto, está vivo. Dice, no, vamos a llamar a la policía. Yo llamo a la policía. La policía entró, ya vio el calabre ahí, estaba a boca abajo, ahí quietico, sin vida porque ya estaba ese humo. Pero los resultados de la necropsia indicaron que se trataba de un homicidio. CNC Noticias Bellidupar conoció en exclusiva que el principal sospechoso de este hecho al parecer sería un joven de nacionalidad venezolano, a quien la víctima le había dado posada unos días atrás y luego de algunos inconvenientes amenazó de muerte a Jackson. Un venico, flaco, él que tiene un tatuaje en el cuello derecho. Mediante la recopilación de fuentes humanas y otras evidencias, los peritos judiciales tratarán de establecer quién está detrás de este hecho violento.